Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Les saluda en esta bonita tarde su amiga Miriam Lagunas. Una vez más estamos transmitiendo en vivo su programa favorito, La Luz del Mundo Hoy. Hoy tenemos unos invitados especiales, entre nosotros está el ministro Carlos Montemayor de la Iglesia La Luz del Mundo. Bienvenido. Pues es un placer ahora sí estar, no por teléfono, estar aquí en los controles, en la cabina de Radio Universidad. Me da mucho gusto y yo quisiera darles un saludo de paz y de amor a todos los escuchas, en donde quiera que se encuentren, sea por internet, sea en el Zócalo o sea oyendo en sus automóviles o en sus casas, que Dios los bendiga. También damos la bienvenida a nuestro hermano Miguel Ángel Méndez. Bienvenido. Sí, pues buenas tardes y gracias por la invitación. De nueva cuenta estamos aquí y pues agradeciendo al amable auditorio que hace o nos hace el favor de sintonizarnos, porque pues como ya sabemos en esta tarde venimos para compartir un poquito, verdad, de las bendiciones que nuestro Dios ha provisto para todo género humano. Pues es un gusto estar aquí en la cuenta y gracias otra vez. Dios le pague, hermano. También nos acompaña el hermano Antonio Méndez. Bienvenido, hermano. Es un placer, Antonio. Y fue a petición, ¿eh? Ah, Dios les pague. Sí, me pidieron los radioescuchas que tenían ganas de volverte a oír. Bueno, Dios les pague a todos los radioescuchas. Estamos aquí para servirles, como lo dije en un principio. Es un placer estar una vez más aquí para hablar sobre cosas tan importantes como son las cosas de nuestro Dios. Mi saludo, pues, para todos es una vez más en esta tarde. Que la paz de Dios sea con todos los que nos están escuchando. Bueno. Mira, Miriam, quería comentarte algo del tema. Nosotros queremos que quede bien claro las maquinaciones que el diablo hace para estorbar al Evangelio. Es algo tan sagaz que volteó a las personas contra Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no va a ser diferente en esta época. Fíjense que es bien importante esto. En el mundo hay muchos predicadores que son reconocidos por su mala conducta. Los ven en vicios. A uno hasta lo vieron por ahí fumando con un presidente ahí como si nada. Como si no diera cáncer o no sé, como si no afectara. Como que quieren separar, que eso no tiene nada de malo, que se divorcien las personas y todos lo oyen. Cosas peores, ¿verdad? A veces se habla de abusos, de situaciones tan graves que yo no voy a decir que todos las hacen. Y en parte, fíjense, voy a justificar un poquito. Cuando una persona, cuando Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, le dicen, bueno, si tú quieres servir a Dios, tienes que estar solo. Y no me estoy refiriendo nada más a la iglesia mayoritaria en México. Me estoy refiriendo en culturas distintas, no nada más aquí. Que les dicen que es una perfección más grande el estar sin casarse. Pero resulta que trae consecuencias funestas. Entonces, todo esto, el mundo está, los amadores de dinero, los amadores de poder y que están al frente de iglesias. Y el diablo en su astucia preparó algo. Por ahí hay un verso en San Juan. A ver, hermana Miriam, si nos puede ayudar con eso. Claro que sí, hermano. En San Juan 9.24 dice así. Entonces, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿De quién estaría hablando? Bueno, Antonio, ¿de quién estará hablando que era un hombre pecador? Bueno, pues, es el Señor Jesucristo. No, no, estaba acusándolo, juzgándolo, ¿no? Pero digo, ¿de veras? ¿De veras era un hombre pecador Cristo? No. Que lo hablan con tanta seguridad. Pero lo están hablando estas personas religiosas. Con tal de que él quedara igual que ellos. En pecado. Pero no es cierto. Es la calumnia. Y dicen, sabemos. Como quien dice, tenemos las pruebas. Tú al que le debes dar gloria es a Dios. No andes hablando de hombres. Tú no hables de un hombre. Tú hablas de Dios. Dale gloria a Dios. Dice, qué astucia. Piensa nada más qué astucia. Ellos, los fariseos, eran de doble ánimo. Y eran malos y hacían cosas. Los saduceos, los escribas, conocidos por todas sus maldades. Pero quisieron que la gente pensara que Cristo era como ellos. Pecador. Para que de esa manera sea que quebrantara las leyes, que era un ignorante. Bueno, infinidad de cosas que lo acusan. De esa manera la gente iba a decir, bueno, todos son iguales. ¿Para qué juzgamos? Y saben las gente que las cosas están mal. Pero dicen, ¿pero a dónde vamos? Y todo es igual. Es normal. Es del ser humano. Pero la Biblia nos dice de Cristo algo muy distinto, ¿verdad? Dice que era tentado en todo, pero... Pero sin pecado. ¿Cómo? Es la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios cómo decían que era Cristo? Sin pecado. Sin pecado, ¿verdad? Fue tentado en todo, pero sin pecado. De mano, de carne, de hueso. Tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y el hombre qué está diciendo? Que era pecado. Que era un hombre pecador. Y que tenían las pruebas. Sabemos. Porque empiezan poquito a poco a querer convencer a aquel ciego. Que lo había sanado el Señor. Que reconociera que eso no venía de ese hombre. ¿Alguna vez sabe, hermano Antonio, hasta qué llegaron a decir? Que por demonios hacía esos milagros. Imagínense nada más. Qué horrible. Que por causa de los demonios hacía los milagros. Y esto parece que no, pero sí tuvo efecto en muchas personas. Oiga, le voy a hablar de un hombre muy hermoso. El Hijo de Dios. A mí no me hable de ese hombre. Ese hombre es un soberbio. Ese hombre es un pecador. Ese hombre come con publicanos. Ese hombre quebranta el sábado. Ese hombre es un hombre malo. No lo menciona aquí. ¿Cómo ve, hermana Miriam? Ciertamente así se tenía esa. O se tiene todavía en algunas personas esa idea. Que el Hijo de Dios era malo, era pecador. Que andaba con una de las mujeres que ahí andaba. Así es, y que no nada más una. Se dicen ellos que fue su esposa, sino que dicen que tuvo muchas mujeres. Y nosotros, como miembros de la iglesia a la luz del mundo, sabemos que no es así. Y la escritura lo muestra, que no es así. Así es. Hasta dicen que no resucitó, que sus discípulos le dieron dinero. Le dieron dinero a los guardias y se lo robaron el cuerpo para que dijeran que había resucitado. Y dice la escritura que quedó ese dicho. Hasta el día de hoy. Pero, ¿cuál es la verdad? Es lo que nos interesa a nosotros. ¿Sabemos que hay hombres malos? Sí, sí lo sé. Cristo lo dijo. Que iban a venir muchos engañando. Y hermano Antonio, usted que es un hombre culto, parece que usted es docente en alguna institución. Sí, así es. ¿Qué es, hermano? Platíquenos. Bien, miren, yo creo que vengo preparado para hacer el comentario de que como ciudadanos en las instituciones, las escuelas, pues el gobierno ha establecido las instituciones precisamente para que desde la niñez y el joven se formen con ciertos valores, como es el respeto, ¿verdad? Entonces, debemos de hablar siempre entre nosotros como ciudadanos, hablando humanamente en lo ciudadano. Debemos de hablar con respeto. Entonces, respeto de las cosas de Dios. Si no compartimos algún credo, alguna religión, bueno, también debemos de respetar, de no, pues, calumniar o decir cosas que no nos constan si no lo hemos visto o comprobado. Entonces, humanamente yo lo estoy diciendo primeramente de que, pues, como humanos estamos enseñados a respetarnos. Cuanto más en las cosas sagradas de nuestro Dios, respecto de sus enviados, respecto del Hijo de Dios, como se le juzgó, de diferentes maneras se le etiquetó, como que demonios tiene, que era una plaga, como cabecilla. Entonces, pues, decían de una secta. De una secta. De una secta. De todas esas ediciones. Y fíjese, hermano Carlos, este, pues, radioescuchas que nos están acompañando en esta tarde. Si nosotros, pues, analizamos la Escritura, siempre todos los hombres de Dios, de lo que han dicho y hecho, siempre se les ha juzgado, la gente se ha reído. Tal es el caso de Moé. Un pasaje muy conocido. Dice que Dios le ordenó que construyera un arca porque iba a destruir. ¿Verdad? La maldad era constante, que Dios veía en los hombres, que eran de continuo hacia el mal. Y dice que cuando empezó a construir el arca, muchos se reían. Se reían. Bueno, este hombre ha perdido el juicio. Está loco. ¿Cómo es posible que está construyendo un arca? Pues, dice que se va a inundar la tierra de agua. Entonces, y así podemos ir citando, hermanos que están aquí presentes, de todos los hombres de Dios, siempre se les ha juzgado, no se ha creído de lo que han dicho. Pero hay que entender que no es que la gente es un trabajo del diablo. Porque cuando se habla de algunas actitudes que los mismos hombres confiesan, hace unos días un líder de una iglesia decía, ¿A poco vamos a celebrar con té una fiesta? Vamos a hacerlo con vino. Pero él hablaba, ya no del vino noble, sino de hablando con vino para alegrar en otras formas. Entonces, yo pienso que cuando una persona, ella misma, pide perdón por los crímenes, pues ya no es una calumnia cuando se habla de los crímenes. Y quisieran que se olvidara. Pero pues para eso hay libros de historia que contienen tantos casos y situaciones. Pero yo lo que quiero ahorita es hacer notar que Satanás, para evitar la obra de Cristo, y la obra que hasta el día de hoy se está llevando a cabo por los apóstoles de Cristo, a quienes también calumniaron, entonces, para nivelar las cosas, Satanás levanta calumnias, y en los corazones simples, dicen, es igual, un hecho real que una calumnia. Y no, absolutamente no, no es real. Pobrecitos de aquellos que creyeron que en verdad Jesucristo era un pecador, y lo único que pasó es que dejaron pasar la oportunidad de salvación. Porque Cristo, no solamente era el enviado de Dios por excelencia, Cristo era el único que traía la salvación para nosotros. Y que no se la llevó, encargó a sus apóstoles el ministerio de la salvación, o de la reconciliación, para que siguiera esta obra en la tierra hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, yo sí quisiera hacer muy notorio el pensamiento, que no te dejes llevar por cosas que dicen, que te cuentan. Otro día me encontré una persona y me dijo, ay, ¿hasta de qué nos íbamos a morir y qué hacíamos? Y secta, y ustedes son esto, y lo otro, y yo ya sé que son así, y eso. Digo, oiga, de esa persona de la que usted está hablando, yo lo conocí por 40 años, usted no lo conoció, pero dicen, ah, pues sí. Y ahora, ¿quiénes lo dicen? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos de esta época, los doctores de la ley de esta época, o lo dice Dios en su palabra, o lo dicen los frutos, las obras, verdaderas. Yo le dije, yo conozco a un hombre que dirigió la iglesia a la luz del mundo por 50 años y que se le otorgó el doctorado honoris causa por la educación, porque los beneficios que había hecho eran grandes. Se le declaró también patriarca de la educación, hizo hospitales, hizo escuelas, hizo todo. Y los reconocimientos de los gobiernos de diferentes países, estoy hablando gobiernos como, dijéramos, el de Estados Unidos, que son tan estrictos, el de California, el de Veracruz, de aquí de México, el de Nayarit, el de Tepic. Dicen, no, 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 es que se compraron. No pueden decir eso porque la mayor parte de los gobernantes quizás estén afiliados a la organización más grande de México. Y no, no sería así la cosa. Pero en realidad vieron a la multitud de jóvenes, 50 mil jóvenes fuera de vicios y cosas, en primer lugar donde se marca la alfabetización completa, que todos sabían leer y escribir, infinidad de cosas. Y que algunos que tienen familiares en la iglesia, a la luz del mundo, les han dado testimonio. Y a veces lo que te dicen tu hermana, tu hermano, que son testigos, dicen, no, 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 es que yo oí y yo me contaron y a mí me dijeron sin ninguna base ni fundamento. No hay como conocer las cosas verdaderamente y realmente sin dejarnos llevar por el que dicen, por lo que comentan las terceras personas sin conocer las cosas. Sí, hermano Carlos, mire, este, hace algunos días platicaba con un pastor de otra iglesia y ya se ha hablado con él. Y yo le dije, cuando hay honestidad, cuando hay un deseo real de buscar la salvación, porque él decía, es que déjame investigar y aquí cómo lo entiende y para allá y esto. No, ya se le ha explicado mucho, solo que resta si usted sea, pues, sincero para buscar la salvación. Debe de haber un enviado de Dios. La palabra de Dios no se investiga. La palabra de Dios no se estudia en teología, en cursos, en diplomados. No, es por revelación. Entonces, los hombres de nuestro Dios tienen la revelación, tienen la palabra de nuestro Dios. Mire, hermano Antonio, yo me quiero ir un paso antes, porque está haciendo aseveraciones que para ellos están en el aire. Sí. Ahorita estoy poniendo el fundamento. Y el fundamento es, hombres de los cuales no dudan, porque todo el mundo acepta que Jesucristo es recto y justo. Excepto ya los que le... Un día me decía uno que Jesucristo tomaba y hacía esto y hacía lo otro. Y le digo, pues, se me hace que porque usted toma. Y al ratito sacó la botella, estábamos en una peluquería y ya sacó la botella. Pues, déjame, me dan un traguito. Pues, ¿cómo no va a decir que todos son igual que él, verdad? Miren, en Lucas 7, 33 y 34, nos menciona de dos hombres de Dios. Entonces, uno, precursor, y el otro, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Lo lee, hermano? Claro que sí, hermano. Lucas 7, 33 y 34. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonios, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Por ningún lado, por ningún lado, los hombres de Dios son recibidos. Uno que ayunaba, uno que vivía en austeridad, aún se creció en lugares desiertos, y a ese hombre dijeron, no, pues, ¿para qué puede hacer eso? ¿Ha de tener algún demonio? Ah, sí. Porque una persona, pues, no puede vivir así. Y ya llega el Hijo del Hombre, que sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y él venía a buscar a los enfermos, a los pecadores. No es que él las muriera de borracho, no es que él las muriera en mala conducta. Que cuando la gente dice que en las bodas de Canán, que eran unas bodas familiares, estaba allí su madre, y estaban sus discípulos, y estaba la gente. Y se les acabó, vamos a decir, voy a hablar en lo mexicano, el culé, se les acabó, no voy a dar marcas para que no digan de que estoy haciendo un gol aquí de publicidad, pero un refresco, una limonada, una jamaica, una horchata, porque aunque sea de uva, era algo noble, no era con licor, niños y familia estaban allí. Y, pues, se acabó el vino, entonces dice que él, pues, se resistía, hasta que Dios, no su madre, hasta que, porque ella llegó a la conclusión, te digo, lo que él diga, eso haga. Si él dice que no haga nada, no haga nada. Si él dice que hagan algo, háganlo, pero él es el que manda. Y él les dijo que trajeran unas garrafas de agua, de piedra, llenas de agua. Y entonces, se convierte, por un milagro de Dios, el agua en vino. Y entonces, aquel mestresala, dice, ¿cómo es posible si todos dan el mejor vino primero? Y cuando ya han pasado las horas, ya el gusto de la lengua se va perdiendo, pues, ya dan uno de menor calidad. O sea, de la calidad de uvas, de la calidad... Ustedes saben que entre uvas y uvas hay una diferencia enorme. Pero resulta que estas eran de lo mejor. Entonces, se extrañan. ¿Cómo fue posible esto? Hay quien dice que ya estaban borrachitos, y les dio más para que se borracharan. Y luego les dijo, los borrachos no entran en relación. Oye, qué contradicción tan enorme. Él fue un hombre recto. Insisto, hombre. Porque por más que me quieran decir otra cosa, hombre nacido de mujer, que creció en edad, en sabiduría y en gracia, y que murió. Y estos son características de un hombre completo. Pero fue hecho por obra y gracia del Espíritu Santo y de acuerdo. Adán también fue hecho por Dios del pueblo de la tierra, y no fue solo ese hombre. Hombre. ¿Lleno de virtud? Sí. ¿Dios estaba en él? Sí. ¿Era la gloria perfecta de Dios? Sí. ¿El unigénito del Padre? Sí. Pero tenemos que reconocer su humanidad perfecta. Y él aún así no cometió pecado. Pero la gente les pareció mal a uno y les pareció mal el otro. Pero no eran ellos. Por ahí estaba el enemigo tratando. Y ahorita lo estoy traduciendo a esta época. Yo les puedo decir, yo 40 años conocí al apóstol Samuel Joaquín. Conozco al apóstol Nazón Joaquín. Y son personas muy rectas. Entonces, ¿cómo me pueden creer? ¿Cómo puede ser que no me crean? Pero qué raro que si alguien que ni lo conoce dice, es un hombre malo, es un hombre esto, es un hombre otro. A ese sí le van a creer. Y a ese sí le van a hacer caso de, no, él es así, hasta yo lo sé. ¿Y cómo lo saben? Pues me dijeron. Entonces, estoy tratando de que las personas ahorita se desprogramen y empiecen desde abajo a decir, bueno, primero voy a conocer antes de algo. Es que a mí no me interesa conocer a alguien así. Bueno, pero si no es así. ¿No te interesó conocer a Cristo? ¿No te interesa conocer a alguno de los profetas? Porque nos dice la palabra de Dios. Hermanos, si me lo pueden verletrear por ahí. Dice Mateo 5.11 Sí, dice así. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, dice gozaos y alegravos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hablaron mal de ellos. De los profetas enviados de Dios. De hombres poderosos como Moisés. Que abrió el mar y rescató de las manos del faraón. Imagínense, un rey tan poderoso. Y ellos esclavos sin armas, sin práctica. Cuatrocientos años de esclavos. ¿Cuándo iban a poder defenderse? Pero ahí estaba el varón de Dios. Ahí estaba el profeta de Dios que los libertó. Porque Dios se lo ordenó. ¿Y qué pasó al poquito rato? Que unos empezaron a decir, tú te enseñoreas, eres soberbio, te crees grande. Y nosotros somos iguales a ti. Y nosotros somos libres. Pues sí, Él los había libertado. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y se los trajo. Entonces, yo voy a esperar a que la tierra se abra para que se los traje. No. Lo que pedimos es que no te creas de cosas que no son ciertas. Si quieres creerle a ellos que no lo conocen, al apóstol del Señor, pues pregúntanos a nosotros que sí lo conocemos. Y si todavía de nosotros no tienes la plena seguridad, acércate. Ve con tus propios ojos. Porque el árbol por sus frutos es conocido. Entonces, yo sí quisiera que hubiera esta desprogramación. Ya se ha trabajado mucho. Lo estoy viendo que en Chimpancingo y en el mundo entero. Pero, este, no, es que yo, y a mí me dijeron, ha llegado alguien hasta decir que adoramos a un hombre o se extrañan. Los que adoran a una figura, a una imagen, no lo ven raro. Y de repente, o adoran a un cantante y le dan todo el aplauso y toda la gloria, no lo ven raro. Pero, cuando decimos nosotros que hay un varón de Dios, no solo se sorprende. Un acto que es honra, porque hay que hacer la diferencia. Debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y la llevas a un restaurante y hasta cantas una cancioncita. Y mamita, que vivas muchos años, y happy birthday, o que feliz cumpleaños. Y bueno, y todo mundo contento, nada. Ah, no, ustedes están adorando. No, no, si tenemos todas las pruebas bíblicas que decían, David hirió a sus, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles, lo hacían cantando. No, pero, pero, y acá está el apóstol Pablo, dice que lo resumieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No, 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 pero eso, y ya bíblicamente se quedan callados. Pero no nos dan la oportunidad. Porque dicen, yo no quiero oír de alguien que ya me dijeron que está mal. Claro. Pues es importante, hermano Carlos, y aquí hermanos que estamos en la cabina. Verdad, es muy importante, a mí me parece muy interesante esto que se está señalando. Este texto que acabamos de leer de Mateo 5.11, está claramente señalando acerca de los enviados de nuestro Dios, de que no se van a escuchar solamente cosas buenas, verdad, sino que también se va a oír de ellos toda clase de mal. Claro, dice, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, verdad. Entonces, esto debe de saberlo nuestro amable auditorio, que cuando escuchen, verdad, de que en este tiempo hay un hombre de Dios llamado Nason Joaquín, y el que antecedió Samuel Joaquín, y de inmediato, verdad, por gente de mala fe, gente, verdad, este, pues ahora sí que pretende estorbar, verdad, la obra de Dios, por sus malos comentarios, por sus malas, este, informaciones que publican y divulgan, y llega ante el receptor, verdad, y se le queda grabado, verdad, de que, este, todo lo que, esa información, toda esa publicidad mala, queda almacenada, verdad, en su corazón, en su ser, entonces, cuando llegan mis hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo, y les dan testimonio de que en este tiempo hay un hombre de Dios, porque en nuestra fe lo hay, verdad, y es real, verdad, hay un varón de Dios, pero de inmediato ellos se acuerdan, verdad, y echan mano de esa información negativa, de esa información mala, de esa calumnia, porque son mentiras, verdad. Y aún, fíjense, que ahorita que estamos hablando nosotros, dicen, no, lo están haciendo para tapar algo, no es cierto, no es cierto, es para destapar. Así es, es para, precisamente, como yo lo decía, el texto es claro, aparejado, verdad, a los hombres de Dios, no solamente se va a decir bien de ellos, decía el apóstol San Pablo, verdad, que eran muy conocidos por buena fama y mala fama. Claro, esa mala fama, pero era, pues, una publicidad, pues, ahora sí, mentirosa, negativa, porque sabe bien el diablo, decía nuestro hermano Carlos, él sabe bien que el mecanismo para que el hombre sea salvo, como decía San Pablo, es a través de la locura de la predicación del Evangelio, verdad. Y sabemos que el Evangelio, pues, el Evangelio tiene un ministro. Dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Si no fueran enviados, entonces, si hay un predicador con el verdadero Evangelio auténtico, ¿qué va a hacer el diablo? Ah, pues, precisamente, va a esto, va a la obra, va a procurar, este, meter, verdad, esa información que ya estamos señalando a través de vasos que también él tiene, ¿verdad?, para que, este, no se cree. No, pues, ese hombre es mentiroso, ese hombre es malo. Y ni me hablen, es como nos decía ahorita nuestro hermano Carlos. En Lucas, en Lucas, en el mismo 7.33, pero no, ahora es 7.35, ¿sigue usted, hermano Antonio? Dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahí está. Mientras unos decían que Juan el Bautista tenía un demonio, otros decían que era una cosa, pues, como pudiéramos decir, mala la vida de Jesucristo, pero el mismo Señor les dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entre toda esa gente que está oyendo y que toma como serio eso, hay unos que dicen, dice, les voy a dar un corto testimonio. Allá en Santo Domingo, hay una persona en una zona donde no teníamos iglesia, se llama Samaná, es una playa muy bonita en una orilla de la isla, parte central, pero hasta la parte diferente de Santo Domingo, la ciudad. Y me escribió, porque ella estuvo oyendo cosas en el internet, y le gustaron, de la iglesia, y empezó a ver la multitud de jóvenes, y la paz, la honestidad en el vestuario, y le empezó a gustar. Y entonces comenta en la iglesia donde ella iba, uy, 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 mira, aquí dice esto, y acá dicen esto, y esto es así, y esto es acá. Así la tomaron de sorpresa, con las malas cosas que le dijeron. Y ella fue sensata, dijo, yo voy a ver si es cierto. Y se metió otra vez al internet, y empezó a oír las predicaciones del apóstol Samuel Joaquín, y empezó a ver los frutos, lo que había. Y dijo, no, un hombre que hace estas cosas, no puede ser como lo están dibujando estas gentes. Y llegó el momento en donde llegó a la iglesia, conoció ya de primera mano, y a mí me tocó el bautismo, allí en el mar, ella fue la primera bautizada del Samaná, muy contenta nuestra hermana. La sabiduría es justificada por sus hijos. Tú eres un hijo de sabiduría, no eres de que insensatamente dejas que porque te dijeron algo, te dijeron otro. Imagínense que alguien te dijera que un familiar tuyo, vamos a decir tu mamá, que es una mujer de la calle, que todas las noches anda afuera, y tú vives con ella, y tú la ves que ella atiende a sus hijos, y ves que se duerme y cierra la puerta y no se sale, ahí está en la casa. No te enojarías con tu mamá, te enojarías con el que te está diciendo tales majaderías y cosas que no son verídicas, porque tú la conoces, tú vives con ella, tú sabes cómo es tu mamá. Así también, cuando dicen que los miembros de la luz del mundo, esto y otro, los familiares, los que los conocen, dicen, no, yo tengo un trabajador muy lindo, es muy honesto, y otro dice, no, yo tengo un conocido, y empiezan a decir, yo tengo mi hijo, pues yo no me he convertido, tengo mis raíces, me ha respetado, pero yo lo veo, que va la casa de oración, que las puertas del templo están abiertas, que se hacían orfías dentro del templo, imagínense nomás, el templo abierto a los cuatro vientos, como, pero a veces las personas le dan más oído a la mentira que a la verdad, y esto es el que el día de hoy, yo me afligí, el otro día iba caminando, una persona que me escucha muy bien, y por ahí estaba una persona, y empezó, no me dejó ni hablar, y con maldiciones, y con cosas, secta, y esto, y lo otro, y acá, uy, permíteme, no, 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 si tú ni conoces la gente, mejor, con permiso, le dije a la persona de ahí, otro día vengo, y me fui, ayer te fui a verlo, dice, ay, me siento muy apenado por las palabras que hablo de esa persona, pero esa persona lo creyó tanto, que yo creo que si pudiera haberme dado unos golpes me los da, porque estaba enojadísimo, y por más que traté de decirle, no me dejó ni hablar, y me preocupé, y dije, yo voy a hablar en el radio de este tema, porque cuántos estarán contaminados en esa forma, con una noticia mediática equivocada, y yo sí quisiera que conocieran la verdad, y la verdad, yo conocí hace 43 años de iglesia, viajé muchas veces con el apóstol Samuel Joaquín, lo conocí en todos los aspectos de su vida, y fue un hombre recto, y su conducta perfecta, y lo que dijo el ciego, volviendo a lo del ciego del primer caso, que leíamos ahí, cuando le insistían a que él hablara mal de Cristo, y él decía, ¿quién te dio la vista? Pues ese hombre llamado Jesús, pero no, no puede ser, tú no, y le dicen a los papás, oye, ¿ustedes qué dicen? No, pues, edad tiene él, hablen con él, porque les dio miedo, les dio miedo, entonces vemos nosotros que ese tipo de reacciones nos había ya en aquella época, y ya cuando creyeron que ya lo habían atando decirle que ese hombre era pecador, a ver, ahora sí, ¿qué nos dices de ese hombre? Pues se los he dicho, oh, y no me quieran hacer caso, no, 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 a ver, dínoslo, pues les voy a decir, yo era ciego, y ahora veo, y este hombre me abrió los ojos, y no se ha oído nunca que Dios oiga a los pecadores, estarás lleno de pecado tú también, y lo expulsaron, y los papás estuvieron de acuerdo. Vamos a ir a un corte comercial, me están avisando aquí los compañeros de controles, que ya es hora del corte, vamos a escuchar este canto para que mediten en lo que hemos hablado. Bendita fe que tendrá en mi ser, un apóstol de Dios, bendita fe que oyen a mi ser, que oyen a mi alma, por esa fe encontré salvación, encontré la verdad, y hay una esperanza, por esa fe que mi ser transformó, yo alcancé la salvación. Bendita fe que me mueve a creer, que hay enviado de Dios, bendito ser que escogiera el Señor, hará bien de mi alma. Bendita fe que me diera el perdón, por un siervo de Dios, una hermosa mañana, yo no lo vi, ni tampoco lo oí, más de Dios yo lo creí, bendita fe que me diera con la plática con nuestros hermanos, que hoy nos acompañan en cabina. Antes permítanme mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de, que estén en su trabajo, en el taxi o en casita. También enviamos un saludo a nuestro amigo Jorge Merino Terrones, que nos está escuchando en Vista Alegre, Acapulco. Pues bien, vamos a ceder micrófonos a nuestro hermano Toño Méndez para que nos siga comentando. Sí, aquí lo que se ha comentado hasta el momento es sobre las calumnias, sobre las mentiras hacia los enviados de nuestro Dios. Hoy en la actualidad, pues por lo que hemos vivido los hermanos de la iglesia, una de las armas que usa la gente mayormente se basan en, para difamar en lo que es el internet. La mayoría dice, es que no has visto en el internet. Ahí me han dicho algunos compañeros, ahí en la escuela donde su servidor trabaja, y les he platicado, algunos maestros, les he dado testimonio de las cosas bonitas que son de nuestro Dios. Y en una ocasión, pues uno de ellos me decía, uff, dice Antonio, dice, ¿acaso? Dice, no sabes, no has visto lo que está en internet, lo que se dice de su líder que los guía. Le digo, mira, como hombres serios, maduros que somos. En el internet, pues, se suben cosas a favor o en contra, dependiendo de la relación que haya entre uno y otro. Los que son enemigos de la iglesia y son enemigos del apóstol de Dios, pues lógicamente que van a hablar cosas en contra. Antonio, pero ¿por qué son enemigos? Porque muchas veces ellos desean ese puesto que Dios les ha dado, ocupar ese lugar, esa grandeza y esa gloria, pero no saben que los enviados de nuestro Dios, así como tienen mucha gloria que Dios les ha dado, pero su trabajo es enorme, es inmenso. Dice que los fariseos y ellos también, eso fue lo que obró en ellos, veían que todos le hacían caso a Jesucristo y les entró un celo, un celo manzano, porque ellos se sintieron dueños de las almas y las almas son de Cristo, no son de ningún hombre. Y cuando Dios pone a alguien como Juan el Bautista, las cuidó y dijo, yo soy amigo del esposo. Y cuando llega a Jesucristo, Él las entrega y dice, a mí me conviene menguar y a Él le conviene crecer. Para mí la pregunta sería, aquellas personas que hablan mal en contra del enviado de Dios, para mí la pregunta es, ¿cómo es posible entonces el crecimiento tan sorprendente que va de aumento en aumento de la iglesia, la luz del mundo? ¿Cómo es posible ese crecimiento? Y que cada miembro lo conoce en particular. Es que tú ni lo conoces. Y no hay un solo niño o adulto o joven que no conozca al apóstol Nazón. Claro. Entonces, la forma de vida de los miembros de la iglesia a la luz del mundo es una evidencia palpable. Es una prueba, una de las tantas pruebas que hay para sostener y fundamentar que el que está en la iglesia es enviado de Dios. Todos sus frutos los conoceréis. Y es importante, hermano Antonio, recordar pues aquella frase, aquella palabra sabia de aquel hombre que dice... Mire, me llega un mensaje. Muchas gracias por sus palabras, Antonio Méndez. Ya lo extrañábamos. Habla muy sentimental y motiva. Dios le dé inteligencia. Dios les paga. Aquí estamos para pues dar testimonio de quién hemos creído. A este radioescucha le voy a pedir que me mande su nombre. Yo le puse domingo, pero yo creo que él quiso decir que era un domingo y luego yo como que creo que es otro su nombre. Por ahí si me lo envía, se lo agradezco y siempre estamos en comunicación. Y me pidió mucho que usted viniera, hermano Antonio. Bueno, pues así como a esa persona, lo seguimos invitando a que constate personalmente, lo invitamos en la Colombia Vistaramosa. Ya ha ido. Ya Dios concedió que fuera a la iglesia ahora que estaba yo en Guadalajara. Y que Dios lo bendiga. Él tiene dificultad para transportarse en sus piernas. Necesita apoyo. Pero pues Dios desde el principio ha bendecido a personas que tengan alguna necesidad. Él es defensor de débiles y de huérfanos y de viudas y de todo. Así es que él es bienvenido. No sé si la hermana Miriam lo alcanzó a detectar cuando fue a la iglesia. Claro que sí, hermano. Y no nada más a él esperamos, ¿verdad? Sino a todos nuestros amigos, a todo aquel que nos sintonice en Radio Universidad. Los invitamos a que nos acompañen a la iglesia, a la luz del mundo, a los cultos de adoración que tenemos. Por ejemplo, mañana domingo tenemos Escuela Dominical de 10 de la mañana a 12 del día. Aquí en la calle Carlos Castañón, número 61 de la Colonia Vistarmosa. Así como en la calle principal de la Colonia Omiltemi. Así también en la calle principal de la Colonia 10 de Junio en Petaquillas. Así que están todos invitados. Y en la Colonia Cumbres también en la calle principal. Tenemos ahí un templo que también pueden visitarnos y con mucho gusto los vamos a esperar con los brazos abiertos. Yo nada más quiero concluir con lo siguiente. En una ocasión me dijeron, cuando estando en vida el apóstol Samuel, me dijeron, tú eres Samuelista, por la gracia de Dios. Quisiera seguir los pasos de un hombre de Dios. En ese tiempo, si alguien me dijera, eres senazón Joaquín, por la gracia de Dios, porque no es lo que me han contado, no es lo que dicen. A mí me consta que desde que Dios llamó al apóstol de Jesucristo desde este tiempo, no ha dejado de trabajar, es un hombre de Dios, porque me consta, he visto sus giras apostólicas, está en la cuarta gira apostólica. A mí nadie me va a decir, ese hombre es un vividor, porque me lo han dicho, se está enriqueciendo. Sí, pero todo lo que Dios le da, anda en la obra del Señor. Cuán hermosos son los pies que andan sobre los montes. Sí, saben que la palabra cristiano, hermano, fue un peyorativo que dieron a los que seguían a Cristo. Este de Cristo, pues es cristiano, y se burlaban, se burlaban de los cristianos, también de los judíos, es por Judá, uno de los profetas, y les llaman judíos, y nadie se extraña de que se les llama judíos, porque eran, pues, de la familia de Judá. Entonces, eso que usted está diciendo es muy cierto. Quisieran que nosotros nos avergonzáramos de algo que nos honras. Los seguidores de Pablo decían, ¿sabes en quién has creído? Y no era nada más Cristo, decía, ¿sabes de quién has aprendido? Era Él. Dijo San Pablo, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. No se estaba refiriendo solo a San Pablo, se estaba refiriendo al apostolado en sí, como institución de que todos los apóstoles son imitadores de Cristo, y en este tiempo hay un imitador de Cristo. Entonces, quizás, este, de lo que estamos escuchando de nuestro amable auditorio, se pregunte, ¿verdad?, y con justa razón y lógica, y diga, bueno, y si es un hombre de Dios, el señor Nason Joaquín, ¿por qué se habla mal de él? ¿Por qué entonces toda esa propaganda negativa, mala, aunque más que nada sobre el señor Samuel Joaquín? Y no es tanto la publicidad mala, sino que cuatro o cinco pudieran ser personas o líderes que se sienten, pues, encelados de que la iglesia, como dijo la hermana, va creciendo y creciendo, es una de las que tiene el crecimiento más grande. Me decían los testigos de Jehová, nosotros, no, en realidad ya, si ven los anuarios del crecimiento de las iglesias, la luz del mundo va en la punta, ¿verdad? Entonces, dicen, pues, ¿por qué? ¿Por qué crece tanto? Bueno, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Inclusive yo, este, ya no terminé la frase, hace unos instantes, cuando dijo aquel hombre sabio, ¿verdad?, que esto ha encontrado, que la excelencia de obras despierta la envidia, ¿verdad? Entonces, ese es un fundamento, pero hay otro fundamento bíblico que quiero comentarles, compartir, está en el libro de San Juan 17, 14, dice así, fíjense, lo que dijo el Señor Jesucristo para sus siervos, sus apóstoles, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió. Entonces, ya hay una... Oiga, y cuando a un líder, cuando a un líder proclaman y dicen, su plano de tal o el nombre, y luego dicen, todo el mundo te ama, pues... Está raro, ¿verdad?, porque a nuestro maestro hasta lo mataron. Así es. A los apóstoles los encarcelaron, los golpearon y no creyeron ellos. Y de repente que llega uno y que digan, no, todo el mundo le ama. Le aman los que son de mano derecha, le aman los de mano izquierda, le aman los que son para arriba, los que son para abajo, le aman los ricos, le aman los pobres, le aman todos, todos los que tienen vicios, los que están en las cárceles. Todos le aman. Así es. Está en contra, ¿no? Está preocupante, está extraño. El mismo texto nos da la respuesta. Dice, yo les he dado tu palabra, o sea, la palabra de vida eterna. Y surtió un efecto, ¿verdad? El mundo los aborreció. Entonces, si aquí lo que estamos señalando, pero hay un hombre, ¿verdad?, que todo el mundo lo ama, todo el mundo lo acepta, bueno, a contrario de eso, como decimos ahí en la abogacía, ¿verdad?, significa que no tiene la palabra de vida. Porque el depositario que tiene la palabra de vida, el mundo lo va a odiar. Es que el mundo ama lo suyo. Exacto. Ama lo suyo. Entonces, si está amando a un hombre, todo el mundo ama a un solo hombre, quiere decir, pues, que no es de Dios. Bueno, y no decimos que está creciendo mucho la iglesia, pero sí, son 100 aquí, 200 allá, 500 allá, en lugares donde habrá 10 mil, 20 mil, 30 mil personas, ¿verdad? Pero sí está firme, sí está creciendo, pero no es, no es la mayoritaria la que está creciendo. Entonces, dice, fíjense, en una parte, dice en San Juan 3, 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales hablan, y el que viene del cielo es sobre todos. Entonces, cuando se ve, sí, entramos un poquito, tal vez que no creo que dos minutos nos vaya a afectar. Estamos nosotros en esto, que si necesito llevarlo a un cantante, cuando yo vaya a predicar, necesito llevar a una cantante, de esas que, pues, por desgracia, pues, ella su trabajo es agradar en un lugar, en otro, en un valente, en un lugar diferente, que, pues, es su trabajo. Pero luego, para atraer gente, yo lo pongo en un servicio religioso, para que cante, para que venga en diciembre, venga mucha gente a donde yo estoy, pues, estoy dando a entender que estoy dándole lo terreno, el consejo terreno. Pongo hasta una investigación de mercado, que es lo que quieren oír, y les hablo, y decía el apóstol Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, cuando alguien quiere agradar a los hombres, no es siervo de Dios. Aquí, los que están midiendo es porque vienen en busca de la salvación. Se les habla la palabra de Dios verdadera, el día, ¿qué fue? La última, el domingo, o no, fue el jueves. El jueves oíamos una explicación hermosa desde Guayaquil, Ecuador, del valor que tiene la mujer, del valor que tiene la mujer en la iglesia, en la luz del mundo, en la Biblia y en la palabra de Dios. Mujeres tan hermosas que ha habido, pero todo tiene un orden. Dicen, son diferentes en su cuerpo y diferentes en su oficio. O sea, el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, Dios lo hizo diferente. Al grado que cuando les han querido aplicar las mismas reglas, pues se sienten discriminadas porque no pueden dar. Y nos ponía un ejemplo muy hermoso al apóstol del Señor. ¿No hay equipo de hombres contra equipo de mujeres en fútbol? Y yo no me había puesto a pensar en eso. No hay equipo de básquetbol de hombres contra mujeres. Hay de mujeres contra mujeres de cualquier parte del mundo. Y hay de hombres contra hombres en cualquier parte del mundo. Pero sería discriminatorio que un grupo de hombres de básquetbol, de esos que tienen siete, ocho pies de alto, no sé, dos metros y medio, tres metros, y con las muchachas ahí, acuérdate con el nombre. Y sería, todos dictarían, oye, este es un aprovechamiento. O a las luchas, pues claro que el hombre tiene un cuerpo más fuerte. La Biblia le llama a la mujer un paso más frágil. Y qué hermoso consejo nos dio de la igualdad que hay entre el hombre y la mujer delante de Dios y la diferencia que hay. Qué hermoso. Bueno, pues se acerca el tiempo y ya nos hacen la seña de que se acaba el tiempo en esta hora. Ahorita acabo de oír aquí, por aquí, como que llegó un mensaje, déjenme ver, ya para despedirnos, porque nos vamos. Antonio Méndez, les suplico, por favor, no se olvide de sus radioescuchas. Extrañamos sus comentarios sobre sus temas. Diosito, Domingo. Bueno, Dios les pague por escucharnos. Y pues confiamos en Dios en que siga haciendo la obra en su corazón de creer en la iglesia verdadera. Los esperamos el día de mañana, si están en sus posibilidades, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios les pague. Ah, nada más un detalle. A las diez y media de la mañana, a las diez y media de la mañana, los que no puedan ir al templo, hay en Galavisión un programa de la luz del mundo de media hora. Sale por Galavisión en todas partes de México. Y ahí pueden conocer un poco más de la iglesia, del gran luz del mundo. Perea Internacional, que es una compañía dedicada a proclamar el Evangelio. Ahí pueden ver. Diez y media de la mañana en Galavisión.